Es momento de cumplir el compromiso de responder a la confianza que depositaron miles de mexicanos a través de un ejercicio democrático en donde sea la ciudadanía quien exprese su sentir, indicó Alfonso Elías Serrano, coordinador de la Asamblea Municipal Conjunta. En la inauguración de los trabajos de la Asamblea se contó con la participación de Rayón, Ures, Carbó, Opo depe y San Miguel de Orcasitas, quienes hicieron sus propuestas en base a las cuatro mesas temáticas instaladas. Durante el desarrollo de la Asamblea en la etapa deliberativa estuvieron presentes Claudia Pavlovich Arellano, senadora por Sonora, Florayala Robles Linares, diputada federal, Jesús Alberto Cano Vélez, Miguel Pompa Corella, Samuel Moreno Terán, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, así como periodistas destacados que participaron activamente con sus ponencias. Las mesas temáticas fueron Estrategias y Programas, conducida por Gilberto Gutiérrez Quirós, Declaración de Principios por Miguel Ángel Murillo Aispuro, Programa de Acción por Alfonso Molina Ruibal y Estatutos por Wenceslao Cota Montoya, quienes informaron que las propuestas serán analizadas para su presentación en la Asamblea Estatal. Dentro de las ponencias se abordaron temas como un gobierno democrático, seguridad, justicia social, globalización, competitividad, así como adecuaciones a los principios, estatutos y documentos básicos del PRI. La clausura de la Asamblea Municipal Conjunta se dio con la elección de los delegados que participarán en la Asamblea Estatal, en donde Orlando Arbiz Sulara dijo que se cumplen los principios de equidad de género, además de la excelente participación de los jóvenes.